La Calzada de Amador es una vía que conecta la parte continental de Ciudad de Panamá con cuatro islas del Océano Pacífico, las cuales forman un pequeño archipiélago y son Naos, Perí, Lebra y Flamengo. ¿Qué tal seamos un pequeño recorrido? Esta calzada fue construida en 1913 por el gobierno de Estados Unidos con rocas excavadas del corte Culebra durante la construcción del Canal de Panamá. El sitio formaba originalmente parte de un conjunto militar estadounidense conocido como Fuerte Amador y establecido para proteger la entrada al canal. El lugar fue transformado en un floreciente y atractivo lugar turístico después de que estas áreas fueron revertidas tras la firma de los Tratados Torreos Carter en octubre de 1979. Algunos vestigios de las instalaciones militares todavía pueden observarse en dichas islas. Actualmente es uno de los sitios más populares de la ciudad. Cuenta con numerosas instalaciones recreativas como restaurantes, bares, discotecas y un centro de convenciones, así como una acera pavimentada ampliamente usada para caminar, trotar o montar bicicleta. Cosas de excelente vista panorámica hacia la entrada del Canal de Panamá y el Puente de las Américas, así como hacia la ciudad y la vía de Panamá. En las islas de Naos y Culebra están ubicadas varias instalaciones del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, incluyendo el Centro de Exhibiciones Marinas de Punta Culebra auspiciado por dichas instituciones. Desde la ciudad de Panamá, soy Lisbeth López Ospino. Desde la ciudad de Panamá, soy Lisbeth López Ospino. Desde la ciudad de Panamá, soy Lisbeth López Ospino.